Gracias por ver el video. Lo que ustedes esperaban, los cigarros Edén con tabaco tostado cubano y todos los que elaboramos en este casino de la alegría, nos honramos en presentar a la figura más sobresaliente del arte latinoamericano. Ante ustedes ya, señoras y señores, la novia de América, Libertad a la Marche. Mis amigos, había prometido empezar a cantar esta noche sin decir unas palabras previas. Iba a comenzar directamente, ¿verdad, maestro? No me deje mentir. Habíamos, ya nos habíamos puesto de acuerdo de que iba a empezar cantándoles. Pero realmente es más grande mi emoción que todo el cerebro que puedo poner en la actuación de esta noche. Así que, mis amigos, sinceramente emocionada, les entrego una vez más todo mi cariño y mi agradecimiento. Es la primera vez que actúo en televisión. Así que, si hay alguna deficiencia... Bueno, perdóname. Ande, maestro. Voy a cantarle de mi película, Cuando me vaya, la hermosa canción de la gran compositora mexicana, María Grieber, que lleva por título, así. ¿Por qué al mirarme en tus ojos un sueño tan bello que me jorgaría? Venga, mírame a mí, nada más. Después de besar tus labios, vivir sin ellos nunca podía besar, bésame mil veces más, porque un beso como el que me dice nunca me había andado y el sentirme reclada en tus brazos nunca lo soñé. una noche de luna en la playa nunca había pasado despertándome cantos de amores a la mané... Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si no hay nada ensayado, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo, René? ¿Cómo? Bueno, únicamente... ¿No hay nada ensayado? Nada. ¡Uy, qué mentido! Bueno, por a ver qué vamos a hacer, don. Primero voy a dejar la carterita de mi pobrecita mujercita de la tarde. Sí, sí, sí. Sí, ya está. Bueno. Bueno, ahora, por a ver qué es porque debería que no hemos ensayado nada. Bueno, ahora, ahora voy a pedirle una cosa. Este, ¿qué vamos a hacer? Como que no está ensayado. Voy a pedirle a René que... No, no, pero este es cierto, ¿eh? Esto, aquí no hay ensayo posible, esa es la verdad. Pero ¿qué ensayo puede haber en esto? Me va a tomar de sorpresa, René, pero yo tengo que hacerle un pedido muy especial. Porque, ustedes, ustedes saben, estamos la mañana, la tarde, la noche trabajando. No, no tenemos tiempo de ensayar realmente y no ensayamos nunca. Yo estoy muy cansadito. Sí, pero no le bajas la panza. No, ahora. Ahora. Pero ahora. Ahora, ahora tengo un nuevo sistema. Ahora tengo un nuevo sistema. Con un limón. Sí. Sí. Con un limón me lo paso por aquí, así. Y voy bajando la panza. ¿Ah, sí? Sí. Qué optimismo. No, pero con un limón, con una lima grande de esta. Ah, ah, bueno, ahora sí, ahora sí. Con un charrucho. Con un limón grande de esta. Con un charrucho. Bueno, esto quería decir que voy a hacerle un pedido muy especial con el permiso del respetable que nos está oyendo y viendo. De que René me cante una canción de que yo conocí cuando era muy chiquititita, hace muchos años. ¿Qué? ¿Por qué la cantaba? Sí. No, en este tiempo todavía no había empezado a cantar, pero yo la oía. Este, un pariente, un pariente mío, mi padre me acunaba, me hacía oír esta canción, pero yo no la recuerdo, ¿no? Como es natural. Y entonces necesito, creo que es esa la canción que necesito para incluirla en mi próxima película que filmaré en México. Y entonces voy a pedir a René que me la cante, ¿sí? A ver si me la sé, ¿cuál es? Esa es en Salgana, no sé. Bueno, pues voy a cantársela para ver si es verdad que el tema de la canción le sirve a usted para la película. Vamos a ver. De la historia que contó me hundía el viejo enterrador de la comarca era un avante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa y la gente murmuraba en el misterio ese es un muerto escapado de la fosa. Cógele bien el compas. Có el vino con el baile con el baile es finance tan vaincina ya 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 fin the natives ya ruthless la lug contents vamos a bailar esa dimintia ven que me ya 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 Oj la Gracias por ver el video.